Si sientes que te derrumbas como Pompeya Un frío seco como el hielo de invierno Como el trato que tengo con el cuaterno Como quisiera ser pero no contemplo El tiempo pasando y secándome por dentro Un día sí, al otro no, pero lo intento Eso me entrega más que hacerme el cuerdo Viví con cuervos y por todo lo que vi Seguí el instinto de mi verbo, estuve en lo cierto De lo más selecto salen estos textos Como un manifiesto, así es mi argumento Una flor en el cemento, rompiendo expectativa y presupuesto ¿Tú qué sabes de eso? Entregué la vida a mi disciplina Y todavía no termina de generar dopamina Mi medicina alcalina, por más que sea fina Así que es la misma esquina, esa es mi morfina Eres mañana, lo que pensaste ayer Y construiste hoy Eres mañana, lo que pensaste ayer Pregunto hasta cuándo, pero la vida no me dialoga Más yo sigo fuerte como si ese fuera mi elogán El mundo me encierra, me ata, me interroga Si tú mueren, ¿pa' qué quiero ser inmortal como Logan? Se admiran de la decisión de colgarte una soga Que haga meditación, que deje el alcohol y la droga Más, yo lo único que sé de yoga Es que ama a su mamá, igual que yo aunque lo recuerdo lo ahogan Dios, si eres director de este corto humano Aún no te lleves a los míos para otro plano Tengo un rollo de dudas, más no sé cómo ir al grano Ayúdame a revelar las respuestas con mis propias manos A veces la vida es tan frágil, se daña fácil Esconde el balón como Brasil También tuve mis días grises También creí en lo que tú dices Y morí pa' luego ir a lugares felices ¿Cómo explicar que la música me salvó? Si ese que cuestiona nunca lo intentó ¿Cómo no amar el hip hop? ¿Cómo no rayar todo ese block? Si necesita mi amor, necesita mi color Necesita mi palabra y yo limpiar el alma O conocer de tu historia o jamás tú te salvas A mí déjame la tabla que yo te dejo en tu jaula Donde por ti otro habla, donde tu idea no valga Yo prefiero mi locura Hoy día más travesura que una tortura No sé si el tiempo es todo locura Pero a esta altura ya nada me sulfura Fue sangre y rotura Quebrar la figura, vencer amargura Llenar partitura La vida y sus caudales de aguas puras El mensaje está en la profundidad de cada pintura La perspectiva viva fue la única alternativa Pa' caminar con frente en alto y la conciencia tranquila Aniquila Esos miedos que no creen en tus anhelos Y al suelo un surfo de tequila Y sí, por esa persona buena Que partieron muy pronto y deberían estar aquí Entregando amor y calmando tanta tristeza Recuerdos no se borran y la balanza sopesa La enseñanza entró en mi cabeza cuando entendí que una lágrima es sinónimo de fortaleza Si sientes que te derrumbas como Pompeya Si vives en automático y el mundo te atropella Que no te robes la calma, ni con una querella Rebobina la película y ve que la vida es bella Los que bailando con la fea dejaron su huella Los que brindaron conmigo nunca me han dejado botella En mis cielos se han ganado una estrella Y brillará más que todos los meteoros de sella Brillará Ya dale, ya galalo Ya dale, ya galalo Eres mañana Lo que pensaste ayer Y construiste hoy Eres mañana Imaginar lo que pensaste ayer, ayer Ayer